La del día a las 7 con 8, justamente para que nos dé mayor información, él está en el terminal, ¿no es cierto?, donde ha ocurrido esto que usted tenía en imágenes, ¿no? Un chofer muerto y también una persona herida. Se le va a dar el último adiós a este conductor. Marcos, adelante. Buenos días, Pamela Claudia. Este es el terminal principal de la empresa El Rápido, que sigue trabajando con frecuencia regular. Pese a los lamentables hechos suscitados el último viernes en San Juan de Miraflores. De momento, los dueños de la empresa, los encargados, los administradores, han preferido guardar silencio. Los hemos buscado varias veces durante el tiempo que estamos aquí para conversar con ellos, para ver si es cierto que no colaboraron en las investigaciones. Y de momento nos refieren de que prefieren guardar silencio. Estuvo más temprano una patrulla de la Comisaría del Progreso, buscando también conversar con los administradores de la empresa El Rápido, pero tampoco fueron recibidos. Esto, pues, es lamentable. Y también comentarles de paso que el último primero de octubre, la policía detuvo a cuatro personas que estaban extorsionando a esta empresa El Rápido, y que precisamente la información que se tenía era que le venían cobrando entre 15 mil y 30 mil soles mensuales. Es decir, esa era la intención que ellos tenían. Pero en ese entonces fueron capturados por la policía. Lo que hay que entender ahora es que pese a todo el esfuerzo que se ha hecho, la extorsión continúa fuerte y cobrando más víctimas. Están de momento trabajando con regularidad, como les comentaba, pero se siente el temor, la preocupación entre los conductores de esta empresa que hace la ruta desde Carabahillo, es donde nos encontramos en este momento, hasta Villa El Salvador. Una empresa conocida que traslada decenas y decenas de peruanos todos los días. Y que tiene diferentes rutas. Importante también, pero que no se escapa de las garras de la delincuencia. Marcos, ayer escuchábamos al ministro del Interior, de alguna manera responsabilizando a la empresa por no colaborar con las investigaciones. Tú ya lo has mencionado. El tema es que la gente tiene miedo, pues, ¿no? Entonces podemos imaginar que hay mucho temor de acercarse a la comisaría, de dejar el nombre, porque lamentablemente estos delincuentes también tienen brazos ahí que están infiltrados con malos agentes y de alguna manera obtienen la información. Y esto tampoco tendría por qué ser ninguna excusa, ¿verdad? O sea, la policía tendría que continuar con las investigaciones, porque se trata de la vida de un chofer que lamentablemente ha sido cegada por estos criminales. Y son varios ya durante este último año quienes son víctimas de extorsionadores que se acercan con la intención de brindarle seguridad, que termina convirtiéndose en muerte. Ahora, los conductores de la empresa El Rápido, el personal de seguridad, están prácticamente mudos. No quieren dar ningún tipo de declaración. Fuera de cámara nos dicen, pues, no confiamos en nadie. ¿Quién nos va a garantizar que una vez que pongamos la denuncia en la comisaría o llamemos a la línea que supuestamente está para servir en estos casos, luego de eso en 24, en 48 o en 72 horas, quién nos va a garantizar nuestra seguridad? Sabemos que el policía no va a estar todo el tiempo atrás nuestro garantizando que estemos bien. Entonces, ¿qué les queda a ellos? O pagar o enfrentarlo a su manera. Muchos de ellos, pues, deciden cambiar de trabajo, mudarse a otra empresa, y es una situación constante que el estado de emergencia no ha podido resolver. No, pues, y se cumple este miércoles, ¿no? Marcos, vamos a estar atentos. Desde aquí, primero, reiterar las condolencias a la familia y que de verdad lo que ocurre a diario sea una suerte también de renovar compromisos, pero con resultados distintos a los que no se tienen en las últimas semanas. 7.12, gracias a Marcos Matías por la información. Seguimos con...